Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. A través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales y en www.canal12.com.ni donde tenemos información actualizada a cada instante. Vamos de lleno al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con advertencia de algunos economistas en relación a la recesión económica que podría profundizarse aún más el próximo año. Debido a la situación sociopolítica de nuestro país que inició desde el 2018 y que a esta fecha todavía no alcanza un acuerdo de nación. Veamos. La crisis sociopolítica de desastres naturales y sanitaria han marcado la recesión económica de Nicaragua, por lo que la oxigenación con ayuda humanitaria no es suficiente para el país, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga. Aunque no existe un programa de reactivación económica, sí existen programas de ayuda humanitaria para los asuntos de la pandemia y de los huracanes, que de cualquier forma van a poder oxigenar temporalmente al gobierno que está requiriendo de muchos recursos. Sin embargo, no es suficiente porque para eso se necesita un programa fuerte, serio y robusto de reactivación económica con financiamiento oportuno y asistencia técnica para que las empresas que han tenido que reducir personal, cerrar sucursales y algunas hasta retirarse del país puedan volver a operar, a contratar gente para que esta gente que tenga ya sus ingresos pueda crear una demanda fuerte que permita que la economía se reactive. Aunque sabemos que generalmente es la gente de menos ingresos la que va a tener más oportunidades de poder conseguir de nuevo sus trabajos. La falta de política económica de este gobierno le ha quitado la capacidad de compras a la población, dijo Arteaga. También no ha abonado mucho en nada las decisiones de gobierno de subir las tarifas de energía, subir el combustible, subir los servicios básicos, que todo eso le quita capacidad de compra a la población y que al quitarle capacidad de compra a la población no tiene la oportunidad de poder demandar los bienes y servicios que necesitan para sobrevivir. Algunos van a tener que comer salteados, otros dejar de comer comidas normales y buscar como comer alimentos más baratos para poder sobrevivir. Y otros van a tener que recurrir a los medios que permitan el gobierno, siempre sabiendo de que el 2021 es un año electoral y que un año electoral crea mucha confusión, mucho nerviosismo y que probablemente todo esto pueda desembocar en desórdenes cuando la gente vea que no tiene cómo sobrevivir. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Siempre en temas económicos, el 2020 significó para el sector turismo nacional como uno de los años más terribles debido a las afectaciones que tuvieron las empresas, producto primero de la crisis del 2018 y también por la llegada de la pandemia al mundo. Veamos. Los resultados del sector turismo al cierre del 2020 son desesperanzadores. La crisis sociopolítica del 2018 y el impacto de la COVID-19 fueron condiciones catastróficas para este pilar económico. Y esto hizo que el turismo, no solamente aquí, en el mundo entero, esté teniendo el peor año de su historia. Sin embargo, no pierdo la esperanza, a pesar de todos los nubarrones que se siguen viendo, porque lamentablemente no hemos visto ningún tipo de apoyo para que el sector pueda levantarse, reactivarse, salir adelante. Sin embargo, a pesar de eso, pues yo soy una eterna optimista y espero, ¿verdad? Que el año que viene, 2021, podamos ir poco a poco reactivando la actividad turística. Obviamente, eso va a requerir muchísimo esfuerzo, ¿verdad? Y un verdadero compromiso de parte de las autoridades para crear las condiciones necesarias que permitan que el turismo pueda comenzar a reactivarse. De cara al 2021, el principal reto que debe superar el gobierno es llegar a un acuerdo con Aerolíneas Internacionales para su reactivación de vuelos hacia Nicaragua. Yo lo he dicho muchas veces ya, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las cuales las líneas aéreas no pueden volver? Yo lo que veo es, sinceramente, una falta de voluntad entre las autoridades, en el gobierno, de poder encontrar una solución al problema de las líneas aéreas. Pues no han querido sentarse a hablar con ellas, a dialogar, a entender la problemática que ellas enfrentan para poder volver a traer sus vuelos al país. Y lo que veo es una falta de voluntad de las autoridades para encontrarle una salida. Y sin esa voluntad es muy difícil. Pareciera como que no hay verdaderamente un interés de las autoridades de que el turismo, por lo menos no en este momento, se pueda reactivar. Entonces, ya a mí me gustaría, en todos casos, que ojalá que alguien del gobierno pudiera explicarle a la población, a la ciudadanía, por qué es que se niegan, ¿verdad?, a flexibilizar las medidas o a poner medidas acorde con las medidas que se están tomando en la región y en otras partes del mundo con relación a la operación de las líneas aéreas. Valenti explicó que aunque se note movilización de turismo interno en varias zonas del país, esto no compensa con la inyección de recursos que necesitan las empresas para dinamizarse. La situación de crisis económica que vive el país también, el desempleo que ha aumentado muchísimo, pues obviamente esto ha debilitado muchísimo al segmento de clase media que tiene poder adquisitivo como para poder desarrollar actividades turísticas que incluyan paquetes turísticos, alojamiento y demás, y por tanto es un segmento que está todavía débil. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre en estas informaciones de carácter nacional, varios senadores norteamericanos han enviado una carta al representante del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua para que vele por la protección y seguridad de periodistas y medios de comunicación independientes en nuestro país. Esto tras los ataques del estado de Nicaragua en un intento por silenciar las voces disidentes a su ideología. Veamos. Senador demócrata Bob Menéndez del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el senador republicano Ted Cruz se unieron a nueve de sus colegas del Senado para enviar una carta al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, donde le piden que aproveche y aplique las herramientas diplomáticas necesarias para garantizar la seguridad de periodistas, miembros de la sociedad civil y líderes de oposición en nuestra nación. En la misiva dirigida por los senadores, expresaron su preocupación por las acciones recientes del régimen de Daniel Ortega para endurecer la censura de prensa y restringir aún más las actividades de la sociedad civil y los opositores políticos antes de las elecciones presidenciales de noviembre del 2021, incluida la recién aprobación de la llamada Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. Estos esfuerzos del gobierno de Ortega presentan un claro intento de reprimir a los opositores políticos y restringir la movilización ciudadana, escribieron en la carta. Agregaron que les preocupa profundamente que la legislación promulgada recientemente, construida para silenciar las voces críticas del gobierno de Ortega, lleve a un aumento de los arrestos y persecución de opositores políticos. Los senadores norteamericanos también expresaron su preocupación por el acoso a medios de comunicación independientes en Nicaragua, incluido el reciente embargo judicial de activos pertenecientes a Nica Visión S.A. Canal 12, uno de los dos únicos canales independientes que aún están al aire libre en el país. Desde abril de 2018, los nicaragüenses han sido testigo de detenciones arbitrarias de periodistas y censuras de medios de comunicación como 100% Noticias y Nica Visión Canal 12, mientras los aliados de Ortega mantienen el control sobre la mayoría de los medios de comunicación nacionales, reprocharon los senadores. Marcos Medina, Noticias 12. Justamente sobre estas temáticas, el comunicador Guillermo Cortés asegura que el periodismo independiente en Nicaragua ha sido el único bastión de lucha y resistencia para ejercer su trabajo de informar a la ciudadanía durante este año 2020. Veamos. El periodismo independiente resistió de una manera extraordinaria en este 2020 ante un contexto adverso, asegura el comunicador y docente Guillermo Cortés. La resistencia de los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua ha sido extraordinaria. Es decir, los objetivos de la dictadura fracasaron sustancialmente. Yo no sé si por eso se vieron la necesidad de aprobar una ley que facilita castigar políticamente a los periodistas, que es la Ley Especial de Cibermedio o Ley Mordaza, como la ha bautizado el periodismo nacional. Entonces digamos que este es un año de una resistencia extraordinaria de los periodistas. Es una resistencia ejemplar porque podemos decir que la capacidad de resistencia ciudadana, de resistencia cívica, se ha visto menguada por la represión. Y sin embargo, en medio de todo esto, sigue dando la cara el periodismo, porque no ha dejado de informar. Todo lo que ha hecho la dictadura pretende que se deje de informar, que no se diga lo que los demás están haciendo, lo que la ciudadanía está haciendo, las protestas ciudadanas, las actividades de la gente, la información que se produce cotidianamente en Nicaragua y en el exterior, ha sido imposible. Cortés destacó la creatividad que muchos periodistas y comunicadores obtuvieron al crear su propio medio digital. Significan una oportunidad para los periodistas y comunicadores, incluso para la gente que no tiene esta profesión u oficio, y que por alguna razón les gusta estar sirviendo información sobre lo que se da cuenta que acontece en nuestro país. Y es tan económico, es tan barato, que con muy poco dinero se puede montar un medio de comunicación en Internet. Y esto es lo que ha dificultado también la represión a la dictadura. Contra los medios grandes es más difícil actuar, porque tienen un mayor soporte económico. Vimos en el pasado experiencias tremendas de cómo medios de comunicación fueron sometidos a una terrible situación y soportaron durante casi un año, y más reciente hemos visto medidas fiscales muy severas, muy duras. Pero en la parte de los medios digitales hay tantas facilidades para operarlos, para instalarlos en primer lugar y luego para operarlos, que han contribuido a que haya una mayor difusión de la información y a que los periodistas y comunicadores tengamos más oportunidades para nuestro trabajo comunicativo. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias Castalia por tu reporte. Miembros del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos manifestaron su cercanía y solidaridad a los propietarios y trabajadores de Canal 12 tras el embargo que se mantiene contra esta televisora. El excarcelado político Roger Espinosa se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio de comunicación. En el grupo de reflexión de Carcelados Políticos Grex enviamos nuestra muestra de solidaridad a los colaboradores de este medio de comunicación, Canal 12 y el propietario. Estamos completamente convencidos de que la estrategia del régimen es silenciar a la prensa nicaragüense, silenciar a estos medios de comunicación independientes que han sido clave en esta lucha de Zuliblanco. Esta lucha que es contra la dictadura. En Nicaragua debería de existir libertad de prensa. Exigimos que exista libertad de prensa. Exigimos que la dictadura renuncie a esta campaña de confiscación, a esta campaña de embargo fiscal promovida desde el Estado con la venia de los colaboradores y trabajadores prácticamente, operadores políticos que están alrededor del partido de gobierno. Les decimos que nosotros, los nicaragüenses, acuerpamos este medio de comunicación, reconocemos en él la objetividad necesaria para escuchar y la noticia e informarnos del acontecer nacional. Espinosa resaltó el apoyo periodístico de Canal 12 y aprovechó para demandar una Navidad sin presos políticos. Nosotros los escarcelados prácticamente hemos encontrado puertas y ventanas en este medio de comunicación. Ha estado siempre anuente a recibir las denuncias por los vejámenes sufridos en esta dictadura durante el contexto de abril y posterior a la fecha de nuestra escarcelación. Por supuesto que nuestras madres y nuestros familiares también se suman a esta voz de solidaridad hacia ustedes como medio de comunicación. Exigimos libertad de prensa y exigimos una Navidad sin presos ni presas políticas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Esta televisora ha tenido una política informativa muy equilibrada en medio del contexto difícil que vive nuestro país. Por tal razón no se comprende la arremetida del Estado contra Nica Visión, así señalan algunos dirigentes opositores. El opositor Carlos Urcullo se solidarizó con los dueños de Canal 12 y colaboradores ante el embargo y dijo que el país va en retroceso. Me imagino yo el dolor que debe sentir a una persona que tanto le ha costado abrirse campo en este país nuestro que es un país tan difícil, un país de sube y baja en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos de profesión. A veces quisiéramos avanzar, avanzar, pero damos tres pasos adelante y damos cuatro pasos para atrás. Un país que en 199 años, que están por terminar, el año entrante se cumplirán 200 años. Es inconcebible que en Nicaragua nos hacemos sentir por este medio. Pedirle a Dios que les dé fortaleza. Admiramos la valentía de ustedes, los que trabajan para el canal, los que han venido trabajando y haciendo carrera, porque la están haciendo y quizás sin beneficio alguno, pero esperanzados en dar la lucha hasta el último momento. Urcullo destacó que Canal 12 ha sido un medio muy equilibrado. Muy equilibrado, eso ha sido para mí la mayor cualidad. Me gustan sus posiciones que no son de extrema condena, no son de marginaciones, porque se marginan a personas que no tienen el pensar de ustedes. Son puertas abiertas también para la ayuda a personas necesitadas que se acercan a ustedes a pedir auxilio económico, alimenticio, medicinal. Y ahí están ustedes colaborando. No pierdo las esperanzas de que esa presión contra ustedes tarde o temprano pueda ser levantada. Aún en el caso extremo de que echaran garra sobre la empresa, yo creo que eso se va a revertir en otro momento con un nuevo gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte y culmina el trabajo legislativo en la Asamblea Nacional. El tema de las reformas electorales no fueron discutidos en ese plenario. De cara al 2021, la prioridad de los diputados en ese parlamento será aprobar y finiquitar la ley de cadena perpetua. Darlen Tellez nos continúa informando. Durante la clausura de la 36 legislatura de la Asamblea Nacional, el presidente de dicho parlamento, Gustavo Porra, manifestó que la primera ley que podrían aprobar el próximo año es la ley de prisión perpetua. Que abre las posibilidades porque va a aprobarse en la siguiente legislatura y es la primera que vamos a aprobar. Abre las posibilidades de la prisión perpetua para todos aquellos crímenes. Debemos de reconocer y decirlo claramente, los magistrados, los compañeros de la Corte Suprema, compañeros que saben de esto, presentaron, discutimos, trabajamos y naturalmente, como manda la Constitución en coordinación de todos los poderes del Estado con la orientación clara del presidente de la República que necesitamos darle vida a la prisión perpetua para los crímenes de odio, crímenes atroces. Y nuestra primera tarea es completar esa reforma constitucional del artículo 37. E inmediatamente ya están trabajando los compañeros pasar a la correspondiente reforma del Código Penal para que esté en correspondencia con la Constitución. Y la Maritza Existía, nuestra compañera Maritza Epinales, eso las mujeres lo sentimos como una reivindicación propia. Claro, porque la mayoría de esos crímenes de odio atroces se cometen en violencia contra las mujeres y contra los niños. Aunque también nosotros vimos cometer odio, crímenes de odio atroces, bárbaros, en condiciones sin ninguna justificación por motivaciones políticas. Ese es, pero crimen es crimen. Porras dijo que entre las aprobaciones este año están leyes, así como 13 de gestos jurídicos, por lo que diputados opositores criticaron dichas leyes aprobadas este año. Estamos en espera de algunas leyes muy importantes, verdad, que tenían el plan 2020, como es la reforma a la ley electoral, que es muy importantísimo valorar, ver todos los puntos de vista de todas las organizaciones, políticas, movimientos y todas las organizaciones que han incidido de una u otra forma. No hubo una legislación positiva hacia la población nicaragüense, hubo una legislación negativa hacia la población donde se le coaortan sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, sus derechos de movilización, etc. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted, acá en Noticias 12. Es más que claro que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continuará con su política en favor de la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica y en particular en nuestro país, según el analista político que analiza básicamente la gestión que pudiera desarrollar el nuevo mandatario de Norteamérica. En el mes de enero está previsto que John Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos. El diplomático Edgar Parrales afirma que la oposición está en comunicación y entendimiento con la gente de Biden. Ya la oposición está en comunicación con la gente del señor Biden. Ya hay contactos, ya hay entendimiento y definitivamente que esta política va a continuar. Tenemos que ver que no puede el gobierno norteamericano seguir, digamos, permitiendo o observando simplemente que en Nicaragua se estén violando los derechos más fundamentales. Porque eso sería actuar contra su propia esencia de república. Sería luchar contra la propia concepción del surgimiento de los estados norteamericanos que se fundamentan precisamente en los valores que a los nicaragüenses nos está no solamente queriendo, digamos, quitar, sino que de hecho nos los está quitando y nos los está pisoteando. Parrales afirma que Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos ha sido muy claro y que continuará con la misma política de sanciones al gobierno de Ortega. Mientras estos sigan actuando de la manera como han estado haciendo con el pueblo de Nicaragua, es decir, mientras estos sigan reprimiendo y violando todo tipo de derechos y de leyes en Nicaragua, el gobierno norteamericano, ya sea Trump, ya sea Biden, ya sea quien quiera que sea, va a seguir con esa política de sancionar a este gobierno, incrementando las sanciones y a la vez extendiéndola a más personas de la administración pública de los Ortega Murillo. ¿Esto por qué? Porque la política norteamericana a este respecto no es una política de gobierno, es una política de Estado que se fundamenta en principios, que se fundamenta en valores, que precisamente son los que están a la base de la existencia de la República o del Estado norteamericano, que es un Estado que nació bajo la lucha de las libertades, bajo la lucha de la justicia, bajo la lucha de la democracia. Y eso es lo que ellos quieren para Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez. En tanto, según el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, las sanciones o presiones internacionales podrían venir en conjunto entre Estados Unidos y la Unión Europea debido al tono más elevado del discurso del presidente Ortega contra esas naciones. Una Europa dominada cada día más por las corrientes fascistas. El recién elevado tono del discurso de Daniel Ortega contra la Unión Europea podría derivar en sanciones internacionales contra el gobierno de Nicaragua, considera el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Yo creo que va a haber mucho más consulta entre Washington y Bruselas, Washington y Madrid. Te menciono Bruselas porque es la capital prácticamente de la Unión Europea, y Madrid porque yo creo que es un jugador muy especial entre la Unión Europea, pues España, y los países de la América Latina. Esto quiere decir que las consultas van a ser más, ¿cómo te diría yo?, más fluidas entre Washington y Bruselas, Washington y Madrid. Y entonces los europeos suelen ser cuidadosos, más cuidadosos definitivamente que lo que fue la administración Trump, ¿verdad? Entonces mi expectativa es que va a haber un frente unido en cualquiera de las acciones futuras que se pudiesen tomar. Y no solo estoy hablando de acciones nuevas que podrían ampliar, por ejemplo, las sanciones, sino de un ajuste en cuanto a sanciones existentes, existentes, siempre y cuando el objetivo que nunca se logró desde el punto de vista de Washington, que era un retorno a la democracia en Nicaragua, un retorno a la democracia en Venezuela, un retorno a la democracia en Cuba, puedan de nuevo empezarse a buscar y de una manera más constructiva. En cuanto a un cambio de política exterior de Estados Unidos hacia nuestro país, Aguirre considera que cambiaría la forma de ejercer presión, pero no el objetivo de restituir la democracia en nuestra nación. Yo creo que lo que vas a ver en la administración de Biden es un sesgo mucho más pragmático. Ellos van a estar bien conscientes, Marco, de que la política del presidente Trump han fracasado. Maduro está todavía en el poder. La familia Castro y el comunismo está todavía en el poder en Cuba. Y en Nicaragua, Daniel Ortega está en el poder todavía. El único que salió fue Bolivia, Evo Morales. Pero el partido de Evo Morales ha retomado el poder y todavía no se puede excluir que él va a seguir teniendo una beligerancia importante en aquel país. O sea que la política dura, a veces no muy sutil norteamericana durante los años de Trump, no ha funcionado. Contrario a lo que creen muchos nicaragüenses que yo creo que en el fondo solidarizan y simpatizan con el presidente Trump. Van a estar los demócratas muy claros de los objetivos que tienen en Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, pero también van a estar muy conscientes que, por ejemplo, la oposición de Nicaragua está totalmente dividida. El presidente Daniel Ortega, en su más reciente comparecencia internacional, retomó su discurso de ataque hacia Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y ahora incluyó a la diplomacia europea. Europa camina hacia la ruta de Hitler. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a cambiar de tema. Concejales opositores ante la Alcaldía de Managua aseguran que la recién aprobada ley de rótulos podría generar más desempleo en diferentes empresas. Veamos cuáles serían las razones. El concejal Marvin Martínez afirma que en el país no había ninguna ley reguladora de publicidad en las calles. Afirma que esta es más bien una recaudadora de impuestos y criticó que sea dolarizada. Ya que se convierte en una carga tributaria. Vemos que siempre los rótulos por mucho tiempo han venido teniendo una metamorfosis en la vida cotidiana nicaragüense. Han pasado de quejas de contaminación visual y ahora pues con esta nueva ley se pretende que sea una fuente dolarizada recaudadora de impuestos en un país donde las oportunidades de generación de empleo constantemente menguan y obviamente la moneda oficial nuestra es el Córdoba. Esto se convierte en una carga tributaria que va a impedir a algunos negocios descartar este tipo de publicidad por una parte y por otra parte bajar la cantidad de trabajos en los negocios dedicados a esta área específica. El Estado, tanto el gobierno central como el gobierno municipal están enfocados en recaudar impuestos y no en crear esas facilidades de empleo para los nicaragüenses. Déjenme decirles que hasta en el 2018 se recaudaban 84 millones de Córdobas en la Alcaldía de Managua de los impuestos, de estos rótulos y estas vallas. En el 2018 con la crisis que se vivió bajó al 2019 10 millones y ahora dolarizar estos impuestos obviamente se convierte en una carga que suben los impuestos y disminuye el empleo. Martínez afirma que las pulperías podrían sufrir algún tipo de impuestos. Las exoneraciones solo son entes gubernamentales y las iglesias. Puede ser que las pulperías sufran algún tipo de impuesto. Lo que quiero decirles es que esto se convierte cada vez más en algo difícil para la población en general porque crea más desempleo y más zozobra en los pagos de impuestos. Noticias 12, Darlene Pellez. En otras informaciones, miembros de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo destacan la organización y participación de las comunidades en momentos donde la población ha estado vulnerable a desastres naturales. La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo recomienda que se debe seguir implementando la organización participativa en las comunidades para prevenir desastres naturales y enfermedades y a la vez enfrentarlas, dijo Rosa María Matamoros. Bueno, sí, de hecho, las organizaciones que son miembros de la Mesa tienen un trabajo ya desde hace mucho tiempo en el cual promueven la organización y el fortalecimiento de capacidades comunitarias porque las comunidades son las primeras en brindar respuesta cuando hay eventos ya sea de origen natural o brotes epidémicos. Entonces, el tema preventivo tiene que surgir desde las comunidades que son las que están en el terreno y las que están antes ahí que las autoridades mismas. Entonces, claro que sí es importante y es necesario disponer de capacidades comunitarias, de promotoría comunitaria que en la comunidad son las primeras en dar acompañamiento cuando hay alguna problemática en la comunidad y que tienen una gran labor en el tema de prevención, ya sea de enfermedades o de desastres, porque el tema organizativo es básico para prevenir cualquier tipo de incidencias y para responder a nivel de las comunidades. Matamoros también se refirió a la inseguridad que existe en cuanto a la alimentación para el próximo año. De hecho, las comunidades o los grupos de poblaciones que dependen básicamente de la agricultura para su subsistencia se vieron fuertemente afectados debido a que las pérdidas en agricultura fueron bastantes. Hay reportes de incluso 100% de pérdidas o de 80% de pérdidas y sabemos que esto tiene una repercusión directa en la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque los campesinos y campesinas siembran para su subsistencia y además para vender los excedentes de cosecha para poder suplir las otras necesidades básicas que no producen en sus sistemas de producción. Entonces, obviamente, al haber pérdidas, esto tiene una implicancia directa en lo que es seguridad alimentaria, que ya las comunidades están manifestando de que requerirán de apoyo ya sea de alimentos por trabajo o de paquetes alimenticios para poder esperar el próximo ciclo de siembra que empieza hasta en 2021. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. La empresa Golden Gold o Condor Gold se ha establecido en Nicaragua. Ellos brindaron un informe en cuanto a la construcción de una de las minas que pretende ser la segunda más importante en el territorio nicaragüense. Darlin Telles estuvo ahí y nos cuenta mucho más. La empresa minera Condor Gold de origen británico dio a conocer los avances para la construcción de la nueva mina La India en el municipio de Santa Rosa del Peñón en León y tienen previsto la producción anual de 75 mil onzas de oro convirtiéndose en la segunda mina más grande de Nicaragua. El proyecto a través del análisis de estos años y de estudios finales el proyecto hemos decidido desarrollarlo en dos etapas. Vamos a tener una etapa inicial que es la que vamos a estar compartiendo con ustedes este próximo año que es de una planta de 1.500 toneladas por día. Eso ya está decidido por la Junta Directiva de Inversionistas y posteriormente tres, cuatro años después va a haber una ampliación de esa capacidad de 3.000 a 3.000 toneladas por día como planta de procesamiento. En esta etapa inicial la inversión fue recalculada y hoy en día tenemos una inversión de 50 millones de dólares para la planta de procesamiento de 1.500 toneladas más inversión adicional que esa no la tenemos definida claramente todavía para la continuidad de trabajo exploratorio. En definitiva en el 2022 porque todo este año 2021 nos vamos a dedicar para empezar la construcción y la compra de la planta de procesamiento que también toma tiempo para que llegue al país sin embargo en el 2022 estaríamos asegurando que la construcción ya haya sido terminada y que se empiece la producción como tal. Durante este proyecto se han implementado 14 programas. La inversión social que hace la compañía es significativa es muy importante y va a venir creciendo a medida que las etapas de la mina van avanzando también. Nosotros hemos hecho mención de que vamos a impulsar un programa de formación comunitaria esta va a ser uno de los proyectos más importantes y más significativos ya que vamos a formar alrededor de 500 personas para que trabajen en la mina son personas que no tienen formación ni experiencia en minería industrial el presupuesto varía actualmente nuestra inversión social anda en 250 mil córdobas de manera mensual en los diferentes programas Noticias 12 Darlet de Yes Este próximo viernes los trabajadores del estado de Nicaragua saldrán de vacaciones retornarán hasta el año 2021 veamos el comunicado oficial del ministerio del trabajo la ministra del trabajo en uso de las facultades que le confiere la ley número 190 ley de organización competencia y procedimientos del poder ejecutivo y la ley número 185 código del trabajo en su artículo 164 inciso de hace saber a todos los y las trabajadoras del estado considerando que de conformidad con el artículo 76 del código del trabajo las y los trabajadores al servicio del estado y sus instituciones tienen derecho a disfrutar en familia y comunidad de vacaciones con goce de salario en los periodos de navidad y año nuevo por tanto primero el último día laboral de los y las trabajadoras al servicio del estado y sus instituciones será el viernes 18 de diciembre del año 2020 retornando los y las trabajadoras a su jornada laboral el día lunes 4 de enero del año 2021 los días viernes 25 de diciembre del 2020 y viernes enero del 2021 por ser días feriados nacionales no afectan la cuenta de las vacaciones se aceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del código del trabajo y que puedan afectar las actividades económicas sociales y de seguridad del país segundo en el caso de los y las empleadoras y trabajadores del servicio privado al sector privado deberán ajustarse a la costumbre o a lo acordado entre las partes de la ciudad de la ciudad de Managua a los 15 días del mes de diciembre del año 2020 doctora Alvaro Torrebriones ministra del trabajo hacemos un nuevo corte comercial al regresar más información para usted acá en noticias 12 continuamos con más información hay algunos expertos que recomiendan a los padres de familia supervisar el contenido que sus hijos están viendo en redes sociales veamos los padres de familia en esta temporada de vacaciones deben supervisar el contenido de lo que sus hijos miran en internet videojuegos o redes sociales dijo el teólogo y ecologista Edward Salazar mi recomendación es primero de que los padres no le entreguen los equipos tecnológicos a los niños dos si le van a dar que se lo hagan de una forma limitada y tres que controlen los contenidos porque quien está educando a los niños hoy en día ya no es la televisión quien está educando a los niños hoy en día son las redes sociales y las redes sociales no tienen necesariamente siempre los valores y los mejores valores que venimos heredando intergeneracionalmente entonces es importante también cuidar a los niños del acceso a la red porque en la red también operan grandes redes criminales y estas como tales no operan en función de los intereses del niño sino en contra de los intereses del niño y en contra de los intereses de la familia entonces hay que proteger y cuidar a los niños de ellos mismos en el acceso a la tecnología si una de las causas que genera violencia en la sociedad y en la familia y en contra de la niñez y en contra de las mujeres evidentemente es todos los contenidos que se están propagando y se están propagando por las redes sociales Salazar también dijo que los nicaragüenses están frente a grandes retos al cierre de este año eso creo que es muy importante meditarlo en familia, meditarlo en la comunidad, meditarlo en la iglesia los aprendizajes sobre la base del sufrimiento y el dolor son otra forma de aprender en segundo lugar creo que enfrentamos retos que están fuera del control de la familia y que demandan el cuidado de la familia como por ejemplo el tema del COVID es decir, el COVID-19 representa una amenaza para la salud de todas las familias, de la salud de la niñez y eso significa que tenemos que considerar tomar las medidas pertinentes mientras no tengamos una vacunación masiva y necesaria y urgente evidentemente también representa un gran reto el tema del cambio climático pero hay otro tercer tema que es muy importante y es el tema del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial creo que si bien es una oportunidad para aprovechar los nuevos avances en el campo de la tecnología pero también es una urgencia proteger a los niños de los impactos que tienen la tecnología en sus desarrollos cognitivos la población debería celebrar la navidad y el año nuevo en familia en sus hogares esto para evitar contagios de COVID-19 al exponerse en otros sitios la especialista en temas de salud Melba Martínez brindó una serie de recomendaciones para este fin de año y evitar el contagio del COVID quien agrega que lo mejor es celebrar en familia que nos sigamos cuidando, que esta navidad, este fin de año la pasemos en familia porque la pandemia no ha terminado hemos encontrado nuevamente rebrotes en algunos departamentos y si esta fiesta que se nos avecina se convierte en aglutinación de la gente en fiestas y actividades pues entonces esto va a significar que estos brotes pues la pandemia vuelva nuevamente a tomar altos niveles entonces yo le pido a toda la población que sigan tomando las medidas de protección el lavado de las manos el uso de la mascarilla usar siempre el alcohol y siempre mantenerse pues a distancia y como les decía pues mantenerse más bien en familia no salieron de ahí muchas aglomeraciones porque esto nos va a traer pues nuevamente rebrotes de la pandemia ustedes saben que más bien para este día pues las tiendas, los restaurantes los lugares donde hay fiestas más bien están promoviendo haciendo promociones y cosas pues para llamar la atención de la gente porque ellos quieren en este mes recuperar recuperarse pues los meses que no han podido vender sin embargo pues hay que estar aquí debería estar las autoridades del Ministerio de Salud supervisando para que se estén cumpliendo pues las medidas que tienen que aceptar permanentes no solo ir a buscar al niño que no asistió a la vacuna o a la mujer que no llegó al control sino que el MICE tiene que estar también abocado para hacer conciencia y también para que todos los establecimientos pues cumplan con los requisitos porque recuerden que ellos también tienen una licencia la cual puede ser suspendida si hubieran incumplimiento y a través pues de las mismas autoridades correspondientes también instó a los padres de familia a tener precaución para evitar quemaduras sobre todo los niños que son los que tienen más riesgo porque ellos no tienen la conciencia del peligro que esto significa y una quemadura pues para toda su vida una quemadura es una marca para toda la vida pues entonces los padres somos los responsables entonces hay que cuidar a los niños que no anden con el uso de pólvora y si lo van a hacer pues debe ser bajo la supervisión de mayores y si le van a facilitar porque sean aquellos que son menos que sean pues inofensivos porque si vamos a buscar otras que sean que tienen mayor riesgo pues de otras explosiones más grandes puede ser candelitas romanas bombitas y cositas que no le lleven a peligro pero sobre todo la supervisión de los padres con los menores para evitar estas quemaduras porque son muy dolorosas y le dejan la marca para siempre Noticias 12 Darling Tellez La población nicaragüense debe plantearse de cara al próximo año metas alcanzables y bastante objetivas recomiendan algunos expertos Los nicaragüenses deben proponerse metas alcanzables y objetivas para este 2021 a pesar de las diferentes crisis que vivió el país en este 2020 dijo el sociólogo Miguel España Nuestra sociedad nicaragüense poco educa a los ciudadanos y en la familia a los hijos e hijas desde el punto de vista de la previsión o sea prepararse para el futuro en este sentido las metas juegan un papel importantísimo porque las metas son aquellos aquel horizonte al cual aspiramos nosotros o sea las metas nos orientan en la vida para no ir en cualquier dirección ni tomar cualquier tipo de decisión sino que nos orientan para tomar las decisiones correctas encaminadas a alcanzar las metas que nos proponemos en la vida en medio de esto no debemos de permitir que caer en el fatalismo el fatalismo nos hace perder totalmente la visión de las cosas y no nos permiten desenvolver y desarrollar todas nuestras capacidades y creatividades para tomar las decisiones correctas hacia las metas que queremos alcanzar adecuadas alcanzables reales para nuestra vida para nuestra familia en lo profesional en todos los aspectos de nuestra vida España menciona de que manera las familias en los colegios y hasta en la política se pueden sentar a plantear objetivos para el 2021 y eso no solo desde el punto de vista individual sino que las familias deben de sentarse y en un papelito quizá en un papel grande dibujar las metas decirle a los niños hacer participar a los niños y a las niñas sobre estas metas a las personas adultas mayores pero también en los colegios en las instituciones se deben de trabajar en equipo soñando hacia el futuro y eso también tiene mucha importancia para esos políticos tanto de la oficialidad del Estado Nicaragua como es de los denominados opositores etcétera que se sienten planifiquen con inteligencia el futuro de sus organizaciones y si están pensando como algunos dicen en Nicaragua pues esperemos que así sea y que realmente sean metas alcanzables objetivas y que sea inclusiva consulta y participativa para Noticias 12 Castalia Zapata la empresa Claro Nicaragua pone a disposición de sus clientes una novedosa herramienta tecnológica veamos de qué se trata el mundo está cambiando y hoy más que nunca es necesario que las empresas tengan un sistema de gestión robusto a fin de aumentar la productividad y rentabilidad de cada negocio por lo que se requiere de softwares de almacenamientos en la nube que incluyan herramientas de servicios integrales como las facilitadas por Claro Empresas a través del servicio G Suite cada vez son más las empresas que integran servicios de Cloud Computing en sus operaciones las ventajas que ofrecen las distintas herramientas en la nube para negocios permiten agilizar procesos y una mayor flexibilidad en el entorno de trabajo en la actualidad una de las soluciones de Cloud Computing más completas del mercado es G Suite de Google este conjunto de herramientas para empresas permite acceder al completo portafolio de opciones de la nube de Google tanto a pymes como a grandes empresas es por ello que hemos incluido G Suite en nuestro robusto portafolio de productos para ustedes claro Empresas claro que sí por tan solo 6 dólares mensuales empresarios pymes y emprendedores tendrán acceso a un plan de G Suite Basic al que incluyen correo electrónico de negocios video conferencias y conferencias de voz asimismo envío de mensaje seguro calendarios compartidos 30 GB de almacenamiento en la nube gestión de usuarios y controles de seguridad y administración otra opción integral con grandes beneficios es G Suite Business que contiene todas las características del plan Basic y adicional cuenta con un creador de aplicaciones búsquedas de Google Cloud almacenamiento en la nube el cual contiene espacio ilimitado para más de 5 usuarios y 1 TB para menos de esta cantidad Bolt para archivar buscar y exportar informes de auditoría donde realizarán un seguimiento de las actividades del usuario entre otras funciones este plan puede ser adquirido por 12 dólares mensuales cada vez son más las empresas que integran los servicios de Cloud Computing en sus operaciones las ventajas que ofrecen las distintas herramientas en la nube para negocios permiten agilizar procesos y una mayor flexibilidad en el entorno del trabajo en la actualidad una de las soluciones de Cloud Computing más completas del mercado es G Suite de Google para Noticias 12 Gabriela Solórzano el colegio electoral de los Estados Unidos ha ratificado a Joe Biden como ganador en las elecciones de esa nación el colegio electoral de Estados Unidos ha confirmado a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos escuchamos el resultado de la votación en California el demócrata obtiene 306 votos frente a los 232 de Donald Trump exactamente los mismos que arrojaron los resultados de los comicios esta votación da el golpe de gracia al actual mandatario en su intento de mantenerse en el poder pese a su derrota electoral minutos después de que el último estado Hawaii asignara sus votos Biden compareció ante la nación para pedir a Trump que reconozca su derrota y pase página el pueblo votó la fe en nuestras instituciones se mantuvo la integridad de nuestras elecciones permanece intacta y ahora es momento de pasar página como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia para unirnos para sanar como repetía a lo largo de la campaña ser un presidente para todos los estadounidenses tenemos que trabajar juntos darnos la oportunidad de reducir la tensión y sobre todo ser solidarios la semana pasada el tribunal supremo también rechazó los intentos del actual mandatario de revertir los resultados en cuatro estados poco después de que se ratificara la victoria de Biden Trump anunció la salida de su gobierno de su fiscal general William Barr con el que ha mantenido una tensa relación desde que éste descartó públicamente la existencia de un fraude electoral generalizado la postura de no aceptar los resultados electorales del presidente Donald Trump tiene dividido al partido republicano por un lado hay quienes le recomiendan al presidente Trump aceptar la decisión popular otros en cambio respaldan la postura firme del mandatario los seguidores de Donald Trump siguen manifestándose no aceptan la derrota electoral del presidente y lo quieren mantener como líder alrededor de 73 millones de estadounidenses votaron a Trump en noviembre son un grupo fuerte y movilizado que incluye elementos extremistas ama a Estados Unidos ama a su país y no lo abandona por eso el país no lo va a abandonar a él me gustaría que Trump fundase un nuevo partido si quisiera el partido republicano está cambiando rápidamente nos representarán los soldados los veteranos la gente que trabaja duro en este país no esos políticos corruptos que se apoltronan sobre nuestro dinero y nos roban todo pero muchos dirigentes quieren que el partido republicano adopte una línea más moderada y para reforzar sus argumentos recurren a este hombre Abraham Lincoln el presidente que ganó la guerra de secesión y terminó con la esclavitud Lincoln era republicano es el prócer al que acuden los republicanos anti-Trump para invocar valores morales el proyecto Lincoln es un comité de acción política formado por ex dirigentes republicanos para impedir la reelección de Donald Trump uno de los fundadores es Rick Wilson que expresa sus deseos y temores sobre el futuro del partido estoy preocupado por la versión más presentable y competente de Trump que aparecerá en unos años me preocupa mucho el impacto del Trumpismo y que el partido se vuelque al Trumpismo que es un espacio autoritario nacionalista y que gira alrededor de la obediencia al querido líder también consultamos a un hombre que ve al presidente electo el demócrata Joe Biden como una fuerza que unirá al partido republicano Karl Rove un importante estratega político republicano y habitual colaborador de Fox News Internacional en el partido republicano habrá desacuerdos y fracturas internas pero la administración Biden y sobre todo el ala izquierda demócrata serán un factor de cohesión para los republicanos si Trump quiere influir tendrá que hacerlo dentro de un partido con representación en el Congreso en el Senado y en todo el país no va a fundar un partido nuevo los seguidores de Trump no dejan lugar a dudas ellos quieren a Donald y su familia en la Casa Blanca el partido republicano debe decidir si cierra filas en torno a Trump o si se arriesga a la división hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni ahí tenemos información actualizada del acontecer nacional e internacional será hasta la próxima si Dios así nos lo permite que no se nos va a dar a la próxima la próxima a la próxima Gracias por ver el video.